Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com TMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Una exposición musical comentando nuestro futuro mexicano Cuando me miras, como dicen, me encantas Cuando me besas, me encantas Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas Hola que tal amigos, desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México Estamos aquí en su programa, Un canto a Jalisco Yo soy Nathalie del Río y me acompaña José Cruz Cautillo ¿Cómo estás José Cruz? Gracias mis amigos, gracias Gracias mi querida Nathalie Gracias, con un calorón como siempre amigos En esta época de primavera Que se acaba de iniciar la primavera Y en Guadalajara, en Guadalajara está prendidísimo el calor amigos Y bueno, agradecemos a todos amigos que nos hacen favor de ver este programa Allá en casita, una emisión más de su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas Y ese saludo va para todos amigos de allá de Puebla De Chigna, guapa en Puebla Que nos ven por medio del Canal 21 En Tlaxcala también amigos, gracias amigos de Puebla Así es Cautillo, Canal 21 Sacualco de Torres, Acatlán, Cocula, Las Barrancas Qué hermosos lugares, caramba Recorrer Sacualco y ver estas artesanías, ¿verdad? Los equipales Los equipales, que por cierto acaba de pasar el Día Mundial de la Artesanía El cual le mandamos un saludo a todos amigos artesanos allá en Sacualco de Torres Y bueno, también amigos, déjenme decirles que en esta época de mucho calor De la primavera que está pasando ahorita, que estamos viviendo Hay un lugar muy bonito para ir a disfrutar de esos ricos balnearios Nada menos que en Villa Corona, Jalisco Hay muchos balnearios, no vamos a ser como sea ninguno Pero a todos, a todos amigos, para todos ustedes amigos Que vayan y visiten Villa Corona Los mejores balnearios que hay en todo el occidente del país Precisamente son de Villa Corona, Jalisco, amigos Sí, muy ricos Y bueno, gracias a todos ustedes amigos que nos ven allá en Villa Corona También amigos allá que nos ven en San Luis Potosí, Río Verde, Ciudad Fernández En El Refugio, gracias amigos de Telesistemas Potosinos Saludos, saludos a Ciudad Guzmán Que nos ven a través de Canal 4 Que muy pronto por allá estaremos en Ciudad Guzmán Amigos allá de Tamazula de Gordiano Nada menos que en el Canal 6 de Tamazula Y en Canal 22 de Quesería, Colima Así es, vámonos a Colima, Caudillo Con este calor ya nos sentimos en Colima, ¿no? Vámonos a Manzanillo, ¿qué te parece? Vámonos, vámonos Manzanillo, Colima, Canal 5 Gracias amigos de Manzanillo, Colima Canal 9, Televisión Abierta Día de Manzanillo, Colima Esas tiras tan bonitas de Manzanillo Y con ese calorón, ¿qué estás haciendo? Me encanta Colima, me encanta Colima La piedra gris Quedamos aquí grabar, mi amigo Adán Quedamos aquí grabar en programas en estos días allá Imagínense allá, estando en la playa con este calorón Yo sí me meto al mar, ¿eh? ¿Tú sí te metes al mar? Sí ¿Cuántas cervezas te vas a tomar? No, no, ahí no tomo cerveza Ah, ¿no? Sin cerveza, sin cerveza A todos ustedes amigos que salen de vacaciones Vamos a pedirles a todos ustedes amigos que Si toman, no manejen Si manejen, dejen el volante a otra persona Que esté en condiciones de poder manejar Para que ustedes amigos pasen unas muy bonitas, bonitas vacaciones Además déjenme decirles que en su casa En casa siempre alguien los espera Y seguramente que la gente que está a nuestro lado también También los espera Así que amigos, manejen con mucha precaución Vayan y disfruten estas bonitas vacaciones amigos Los que la verdad muy merecidos Porque después de una larga jornada de mucho tiempo Es bueno esas vacaciones Pero hay que hacerlo con mucha precaución Revisen su automóvil Porque también se queda por ahí el automóvil Luego se imaginen Se anda uno pasando por ahí algunas contrariedades Así es de que Si maneje, si maneje, no tome Ya lo sabemos Si, y queremos mandar saludos también Caudillo Porque nos dijeron que Ay, mandáramos saludos A Chiapas A Nayarit Allá mismo en Colima Gracias a toda la gente que sigue Un canto a Jalisco Buscando estrellas Desde luego tenemos nuestra página Nuestra página que es www.lajaliciense.com Síganos Así es amigos Canal 21 Le mandamos saludos también amigos Allá del Canal 21 De Filotepec En el Estado de México Soy Aniquil Bambilla Canalecas A todos ustedes amigos Gracias, gracias Agradecimiento Porque hace favor de recibir Esta su señal por medio de De el Canal 21 Telecaple y Canal 21 Y a toda la gente que nos ve Por medio de nuestro canal web En toda la red En todo el mundo En lajaliciense TV www.lajaliciense.com Así es Caudillo Y Canal 9 Aguachica, Colombia Aguachica, Colombia Saludos para los amigos de Aguachica, Colombia Allá también saludos a los amigos Allá de Rancagua Allá de la República de Chile También Le mandamos saludos muy afectuosos A todos ustedes amigos Que por ahí ya está Haciendo algo de frío El clima cambiante Es un poquito más cambiante Pero bueno Amigos Hoy tenemos un programa Muy bonito amigos Y tenemos nada menos Que a dos jóvenes Intérpretes de la música mexicana Así es Ellos muy talentosos Nos acompañan el día de hoy Aquí en el sede Un Canto Jalisco La verdad que siempre Siempre nos gusta mucho Recibirlos Porque ellos se sienten Como en casa Disfrutan cada uno De sus musicales Sobre todo la entrevista Porque vienen a platicarnos Todos sus proyectos Así es amigos Pero vamos a presentar Mis amigos Déjenme decirles Patti Valle Ella forma de Este Un Con su pareja Con su compañero Alex Tapia Forman el grupo Este Flamingo Show Pero también Ella tiene un gran material Este Como cantante ranchera Y también Nos visita también Aquí a nosotros Amigos Juan Carlos Juan Carlos Cervantes Otro joven exponente De la música mexicana Que también amigos Va a estar aquí Con nosotros Aquí en el programa Así es Vamos a escucharlo Desde luego A todas las chicas Muy atentas Porque está soltero Y sin compromiso Él es Juan Carlos Cervantes Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Canta al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sé que ando muy herrada Que despierta de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te aboré Y hoy en la tarde no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luz Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué debo voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Voy a olvidar que no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero dejo Ya el pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que creerlo ¿Qué debo voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y hoy en la tarde no puedo Un canto a Jalisco Buscando estrellas Juan Carlos Cervantes ¡Qué bonito! Déjame decirte que es la primera vez que vine aquí al programa ¿De veras no había visitado un canto a Jalisco? En una ocasión lo conocí hace como dos años Juan Carlos Más o menos Este Me lo presentó Ana Linda Y estuvimos Me tocó ir a Nos invitó a verlo En un lugar donde trabajaba Aquí en Salibrasas En aquel tiempo Aquí otro lugar Donde puede ir a cantar Y disfrutar también De los cortes finos allá Salibrasas Se encuentra Ah no sé Bueno Fuimos allá a ver a ese muchacho Y la verdad me gustó como cantar Además déjame decirte Que él es trovador también Es también compositor Y bueno Es un joven Que también hay que Decirle a toda la gente Que hay que contratar Al talento artístico Hay jóvenes como él Jóvenes como Juan Carlos Muy joven Que está Se ha llevado todas las ganas Sobre todo tiene una voz Muy bonita La verdad Hay que reconocerlo Tiene buena presencia Y además otra cosa amigos Déjenme decirles que Tiene el talento Y la música Para todos ustedes Ahorita vamos a platicar con él Y sí Porque nos tiene más musicales Y vamos a tener entrevista Para que nos platique Todos sus proyectos Y cómo inició su carrera Así es Bueno quiero mandar un saludo A los amigos Que nos están viendo allá Nada menos que en Villa Corona Jalisco Amigos Gracias amigos de Villa Corona Gracias amigos también Amigos de allá de Acatlán De Juárez Que hace poco también Estuvimos allá En unos eventos allá En Acatlán Y del cual amigos Le mandamos también un saludo Y agradecimiento A los amigos allá De Cocula Del restaurante Mi gusto es Donde también Seguido vamos allá A comer A disfrutar Esos ricos platillos Y sobre todo Escuchar la música mexicana Nada menos que en el restaurante Mi gusto es de Cocula Jalisco Así es Allá de la familia André Gracias Por ahí vamos a estar El último de abril Vamos a estar ahí En Cocula Así que para que nos acompañen Por favor Quiero mandar un saludo especial Hoy me acompaña en el set Mi hijo Gerardo Aquí está Gerardo Ahí está Gerardito Sí Ahí anda Gerardito Que viene a visitarme El día de hoy Aquí al set Nunca viene conmigo Así que Se va a hacer camarógrafo Sí verdad Bueno es que hay que aprovechar Son vacaciones Son vacaciones Además déjenme decirle amigos Que hay una cosa Que yo soy en contra De muchos maestros Porque en vacaciones Te deja mucha tarea A mí A mí me castigaban Cuando estaba chido Eran planas y planas de tarea Las vacaciones Son para que descansen Mis amigos Por favor maestros Ya van a salir de vacaciones No les dejen tarea Por favor Que descansen Si no Cómo van a estar descansando Imagínense Van de vacaciones Y con Llévate tus libros Así me dice mi mamá Cuando estaba en la escuela No olvides la mochila La mochila Porque va a hacer tarea Oye No, no No se vale No se vale amigos Vamos a decirle amigos Recuerden Cuando ustedes Están enfermos niños Las vacaciones Son para disfrutarlas Ya verán Vendrán otros días Donde a la forma Ya no dan reglazos Pero nos van a poner Malas calificaciones Pero manasos sí Por reglazos Así es de que amigos Estas vacaciones maestros Vamos a pedirles Por favor No dejen tarea Por favor Dejen que estos días De vacaciones Los niños Los chiquillos Y chiquillas Disfruten con sus papás Que estén Que estén disfrutando Buena idea Buena idea Sí Que no le dejen tarea Maestra por favor No le dejen tarea Por favor Yo fui chiquillo también Y amigos Y créanme que les ofreí Mucho para las tareas Ay pobrecito Quedé traumada ¿Hace cuántos ayeres De eso caudillo? Todavía se escribía Que bárbaro Saludos a los amigos Allá A todos los maestros Por cierto Tengo varios amigos maestros Saludos a mis amigos maestros Mi estimado amigo Profesor Pedro Gómez Que al estar Les mandamos salud Muy afectuoso Él es también Un gran profesor Allá De las Barrancas Allá se inscribió Bueno Se llama Se llama Decir Saludos a todos los maestros Bueno Queremos mandárselos A Moisés Vallarta Este que es Maestro de canto A mi amiga Irma Que también es maestra A todos los maestros Dijiste Así a todos los maestros Por cierto Ya viene el evento Del idea del maestro Y déjenme decirle amigos Que la revista Vea La revista Vea Que se publica Aquí en el norte De Zapopan El director Mi amigo Jesús Jesús Delgadillo Va a tener la segunda Entraema de galardones Y el cual Nos acaba de notificar Que mi querida Nathalie Estás nominada Para un galardón Del premio Vea Que se va a otorgar Precisamente Aquí en un Restaurante Aquí en Tabachines Donde también Están galardonados Paloma del Río Ana Linda Alberto Escobar Y bueno Muchos artistas más Así que amigos Va a ser un gran evento Un gran evento Vamos a visitar Con todo cariño Y de antemano A nuestro amigo Jesús Jesús Delgadillo Director de la revista Vea Y a su coordinadora Paola Paola Delgadillo Y bueno Otra de las nominadas También para Más milladas Premiadas Que ya están notificadas Y se ha vuelto Muy bien Pues ya estaremos ahí Presentes en este bonito evento Muchas gracias a la revista Vea Gracias revista Vea Y bueno ¿Qué te parece? Vamos a seguir disfrutando La música de Juan Carlos Muy bien Juan Carlos Cervantes En Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes exprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado Que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado 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 Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Tecocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego, lechón Pollo y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01-377-773-3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi Gusto Es De Cocula, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados en rayo número 339 En el barrio de las cebollas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Buscando estrellas Buscando estrellas Hoy me despertaba Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas Te juro mi vida Que pensando en nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste Que muy triste Hoy serás Mis mañanas Si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo Que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que te vas Que te vas De decirnos Adiós Te deseo Buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Juan Carlos Cervantes Juan Carlos Cervantes Aquí en un canto a Jalisco Bienvenido Bienvenido Adiós 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 Antes que otra cosa Pues agradecerles muchísimo Por la invitación José Cruz Caudillo Es tu casa Aquí estamos muy contentos de estar En este auditorio Y bueno Pues yo inicié Mi carrera Desde muy niño Yo soy nacido aquí En Zapopan Jalisco Pero toda mi infancia la vivía Ya en Nayarit A los 15 años Y a los 15 años Yo me salí de Casi me fui a Ciudad Guzmán A estudiar El Cebetis Y ya empecé a estudiar Música Bueno desde la secundaria Empecé a estudiar Pero desde que yo recuerdo Desde niño Ya componía Y empezaba Con las ganas Pues de hacer algo En la música Tengo un Tío que es guitarrista Y bueno pues Diario lo veía Tocar ahí Y desde ahí Traigo el gusto Por la música Y siempre pues Escribiendo temas Escribiendo letras Y musicalizándolas Ya desde pequeño Ya en la adolescencia Empecé a tocar guitarra Y pues de ahí para acá Estamos ahí Preparándonos Y haciendo nuevas cosas Si nos platicaba Caudillo Que eres trovador ¿Verdad? Aparte tienes ese gusto Y pues que bueno Que tenemos la oportunidad De tenerte aquí En Uncanto a Jalisco Me dice también Que es primera ocasión Que vienes con nosotros Así que me imagino Que es una experiencia Nueva para ti ¿No? Así es Así es Pero muy contento Disfrutándolo el momento Oye mi estimado Entonces ¿Cuántos años Tienes en el medio? Porque estás bien pollito Pues tengo ya Como unos 10 años Ya de manera profesional Ya profesional Ajá Dándose las cosas Pues tenemos poco Porque Afortunadamente Ya nos empiezan A tomar en cuenta Como compositor Que prácticamente Yo lo que Desde niño Era lo que quería Ser un compositor Y que mis temas sonaran Y este Bueno Me preparé Estudié música En la escuela de música Estudié la carrera Estudié Estudiado canto Pues con diferentes maestros Pero mi gusto Siempre pues Ser compositor Y afortunadamente Pues ahí van las cosas Ya nos grabaron Unos temas por ahí En Colombia En Colombia Ajá Cantantes de allá Muy reconocidos Un cantante que se llama Giovanni Ayala Y un grupo que se llama Los Bacanes del Sur Y están allá Muy fuertes sonando Y pues Gracias a Dios Esperando nada más Que salgan los lanzamientos Yo pienso que para este año Y también por allá Por Nayarit Por la tierra Donde pasé Mi infancia También Ya nos están Ahí empezando a grabar Nos grabó un cantante Que se llama Chuyín Serranos También pegando Muy bien Fíjate Mi familia es de Nayarit Que bueno que Que viviste allá Es un pueblo muy bonito Un lugar muy hermoso De gente muy cálida Que bueno que tuviste La oportunidad de estar Allá en Nayarit Y un cambio muy drástico ¿No? Nayarit Ciudad Guzmán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y lo acabó a la cara Y ya aquí me quedé Así es Oye tus teléfonos Tus redes sociales Para que la gente Te ubique y te contrate Claro que sí Pues ahí en Facebook Me pueden encontrar Como Juan Carlos Cervantes Oficial En todas las redes sociales También en Instagram Mi teléfono es 3312 79 58 05 Actualmente ¿Dónde te estás presentando? Actualmente Me presento En un lugar Que se llama El Herradero ¿Qué puedo decir? El Herradero A ver quiero decir El Herradero es De un gran compositor Así es De don Gabriel Ramírez Don Gabriel Ramírez Es precisamente Lo iba a mencionar Un gran icono Pues para Para esta ciudad El señor Don Gabriel Ramírez Y Pues yo no tuve el gusto De conocerlo Yo entré A la sociedad De compositores Cuando me vine a estudiar Aquí en la escuela de música Pero él ya había fallecido Pero hablaba Todo el mundo Maravillas de él Yo me tuve el gusto De conocer a don Gabriel De hecho nos llevó Hace como 30 años Yo creo Tú todavía nacías A un programa de televisión Que existía en el Canal 6 En aquellos años Con don Gabriel Ramírez Y bueno Que bueno que estás Que sigues la carrera Y déjame decirte Mi querida Nathalie Eso es lo que necesitamos Amigos Papás Que apoyemos a los jóvenes Él está jovencito Y le gusta mucho La música mexicana Y la verdad Porta muy bien el traje Y además Tienes buena voz Yo te felicito La verdad De antemano te lo digo Te felicito Y te pido Que pues nunca dejes De interpretar la música mexicana A veces la novedad O la moda Hace que uno Este cambie De giro O de género musical Yo te voy a pedir Tú tienes un compromiso Con No nomás con nosotros Con toda tu gente Con todo tu pueblo La gente que te está viendo La gente que escucha Y que te ve Yo te aseguro Que muchos chiquillos Como Gerardito Un niño aquí de 6 años Ahí están viéndote a ti Y en ese momento Dices Mamá yo quiero ser un día Un charro como él Entonces tienes un compromiso Para con todo Con todo tu televidente Y no dejes nuestra música mexicana Échale muchas ganas Yo te felicito Y de antemano Déjame darte la mano Felicidades mi estimado Y que te vaya muy bien Felicidades Y éxito Quería preguntarte ¿Es tu primer programa De televisión que estás tú? No, ya tenía la oportunidad Ya vienes Aquí en el programa Es la primera vez que vienes Pues nuevamente Felicito amigo Y vamos a seguir A seguir disfrutando tu música Oye pero antes de nada ¿Qué te parece? Vamos a presentar A otra A otra intérprete De nuestra música mexicana Claro que sí Tenemos otra invitada También muy muy linda Como aquí El compañero Que nos viene a presentar Su música Cantas precioso Sobre todo un estilo Bien diferente Así es ¿Tenemos también? Permíteme vamos a presentar Que te parecemos A invitar a A Patti Valle Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco ¡Sí señor! Tras noche Es tu vida Como un carrusel Que por más vueltas y vueltas Ves en el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser Como en el cuento aquel Que por más bueno Que quieras ser Siempre malo serás Tú me heriste Con tu deseo Te olvidaste Que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto sufrir Perdón es el hogar Tú du繰 padecer En medio Tú deseo El hogar Mirar y sufrir Oye mi alma Que no ves Que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar Todo el padecer Que me dio tu deseo Un canto a Jalisco buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego, lechón, pollo y chorizo al pastor Birria y chamorro en su jugo Cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos variedad artística con los mejores cantantes y mariachis de la región Ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones Contamos con salón de eventos para 400 personas Reserva al 01377-773-3481 A tus órdenes en carretera a barra de navidad Número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las cebollas Teléfono al 01326-423-0825 En Sacualco de Torres, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara, Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La Jaliciense Más Mexicana www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz en sueño Que me hace comprender La nostalgia divina de tu amor Es fuego que al arder Uní a los dos Uní a los dos Bajo un cielo tan azul Vuela hacia cualquier mañana Bajo un multicolor Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia divina de tu amor La nostalgia divina de tu amor Es fuego que al arder Uní a los dos Un milagro brillé en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol, el mundo entero Y nuestro amor Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz en sueño Que me hace comprender La nostalgia divina de tu amor Es fuego que al arder Uní a los dos Bajo un cielo tan azul Vuela hacia cualquier mañana Bajo un multicolor Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia divina de tu amor Es fuego que al arder Uní a los dos Un milagro brillé en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol, el mundo entero Y nuestro amor Un canto a Jalisco buscando estrellas Pati Valle ¿Cómo estás? Ya de casa, eh? Ya eres de casa Bienvenida Bienvenida Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cabre? Adelante Sí, cabre Adelante, por favor Siéntese, muchachos Yo pienso que sí, Pati Sí, mira Sí Así Es que estamos esponjositas Sí, estamos como el panda ¿Cómo hacen ustedes, amigas? Nos pusieron mucha levadura Así, ¿verdad? El día de hoy Bienvenida, Pati La verdad, déjame decirte Es la segunda vez que vine al programa Como cantante ranchera Así es Nos acompaña nuevamente Pati Valle Con música bonita como siempre, Pati Gracias, gracias, gracias Por la invitación nuevamente Este, ya me voy a traer mis cosas Aquí, como dices Muy bien Ya es mi casa Ya me voy a traer aquí mis cosas Mi almohadita aquí al lado de Concaudillo Ya me voy a venir aquí a vivir, yo creo Yo creo que sí Déjame decirte, déjame decirte mi querida Natalie Bueno, este Pati tiene ya mucho, mucho tiempo cantando ¿Verdad, Pati? Pero que, de que le dijiste ya De estar dedicando ya Un poquito más de lleno a la música ranchera Tienes poco tiempo Cuéntanos por qué ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el por qué Este, ya te dedicas Un poquito más a la música ranchera? Bueno Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado la música ranchera Y pues admiro mucho A quien se dedica a la música ranchera Y todo eso Pero, bueno Yo empecé con lo versátil Y el destino me llevó ahí A andar en eventos de bodas 15 años y todo Pero como cantante versátil Cumbias, balada, banda De todo ese tipo de música Y pues bueno Se ofreció la oportunidad De acercarme un poquito A la música ranchera Dije, bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aquí andamos probando Probando algo de suerte Este, yo sé que me falta Mucho, mucho camino Por recorrer Pero creo que tengo Buenos maestros Por aquí A los lados Aquí hay que Hay que aprenderles A los que ya tienen Tiempo Déjame decirte No, déjame decirte Que también nosotros Aprendemos de ustedes Una de las cosas Más importantes Que yo he estado conociendo Al escuchar A la voz de Juan Carlos En la voz de Pati Es de que el toque El toque moderno Que tienen de la voz En la música mexicana Se oye bonito Porque yo soy acostumbrado A cantar y echarle gritos Y a se echarle tequila ¿Por qué no? Y soy Y se acostumbrado Es la música que así Está acostumbrada A escucharse En cualquier parte del mundo Una voz bravilla Una voz fuerte Pero una voz Ya un poco más melodiosa Más romántica Más sutil Más estilizada Se escucha bien La voz de ustedes Y creo que Es el momento El momento mis amigos Para que La música En los jóvenes Se empieza poco a poco E incluir Su voz La voz La voz de los jóvenes En la música ranchera Con un nuevo estilo Sobre todo Deja del estilo La esencia de cada quien El estilo Interpretativo Eso es lo que identifica Cada artista Yo pienso que las canciones Son universales Sin embargo El toque que le da Cada intérprete Cada artista Es algo muy importante Y es lo que identifica A la persona Sí Hace muchos años Hace unos 30 años Cuando Leo Dan Empezó a incluir Música ranchera En sus baladas Porque en aquel tiempo Se escuchaba Era más común Que la música Tranquera Música de boleros Se hacían rancheras Pero la balada Pero la balada no En aquel tiempo Leo Dan Empezó a meter La música En sus baladas En música Música ranchera Ahora es más común Ahora te das cuenta Que muchísimos Baladistas Están Muchos cantantes Están cantando Baladas En su repertorio Y de música ranchera Lo convertido En la música ranchera Pues es Ahora sí que es válido ¿No? Poder interpretar Distintos géneros Como en el caso De Pati Que dice Yo he tenido la oportunidad De estar en bodas 15 años Pues obviamente No nada más Canta baladas No nada más Canta cumbias Y eso le va dando Pues obviamente La experiencia Y a la hora De llegar a la música mexicana Pues ya tienes La experiencia Mija Bueno Sí hay experiencia A lo mejor En el escenario Pero en lo vocal Hay que estudiarle Y bueno Pues ahí estoy Echándole ganas Estoy tratando De aprender Lo que pueda Y sí traigo Mis mañitas De la cumbia Yo me quiero poner A bailar cumbia Lógicamente Pues haz una canción Con mariachi Que sea cumbia ¿Verdad? Como Selena Exactamente Como Selena Sí ¿Tus teléfonos Pati? Para que la gente Contrate a Pati Valle Es 33 12 28 29 39 Y bueno Pues aparte De lo que estoy Cantando de ranchero Pues como ya lo dijo Caudí Yo también tengo Mi grupo versátil Y también canto misas Ah bueno También hay misas También canto misas Así que también Estoy a sus Sí Bodas 15 años Y de todo Misa Rosarios Facebook El Facebook Estoy como Pati Valle Como Pati 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 Valle Con doble T Y Pues bien Bienvenida Pati Y esperemos de que Esta ventana Que es un canto a Jalisco Pues que sirva Para que tú Expongas toda tu música Y que la gente Allá en casita La escuche La disfrute Y por qué no Contrata la música mexicana Y si es de un canto a Jalisco Mucho mejor Y también Está Pati Valle Pueden contratar en paquete O solos Mi querida Pati Déjame felicitarte Pati La verdad Muchas felicidades Muchas felicidades Esta es tu casa Y ahora si como querías Pues aquí vente Aquí hay donde Donde poner Aquí hay donde poner Mi almohadita Pero ahí tenemos Un sillón Gracias Y también saludos Saludos para allá Para Cocula Que voy a estar Este El 29 de abril En La Gallina La Gallina Y vamos a estar también Cantando De todo Versátil y ranchero También de todo Vamos a seguir escuchando A Pati ¿Te parece bien? Claro que sí Vamos a seguir escuchando Aquí a Pati Valle Vamos Ella es Pati Valle Aquí en Un canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Muchas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí, señor Probablemente Que llame en la madrugada Pidiendo te explicaciones Del por qué hoy Paso y soy nada Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco La misma que antes Es muy probable Es muy probable Que le falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Diciendo Observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu anto Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Y es que no No lo cruzarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensaras en reinventarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechable No se borran los momentos Yo fui tuya tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya, ya terminaron Más en mi mente Más en mi mente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarme, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caídas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Yo fui tú ya tantas veces, dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo es terminante Y todo lo nuestro ya ya terminando Un canto a Jalisco buscando estrellas De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos más de 60 platillos Lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor Birria y chamorro en su jugo Cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos variedad artística Con los mejores cantantes y mariachis de la región Ambiente 100% familiar con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones Contamos con salón de eventos para 400 personas Reserva al 01377-773-3481 A tus órdenes en carretera a barra de navidad número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos hechos a mano con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados en rayón número 339 en el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 en Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco buscando estrellas No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mi Es por eso que vení a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte hundida Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y la olvida Ya lo ves como el cariño Nos arrastra y nos humilla Que un vez la vengas Cuando Dios no la concede Yo sabía que la revancha Te tenía que hacer perder Ahí te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza Cuando Dios no la concede Yo sabía que la revancha Te tenía que hacer perder Ahí te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Muchísimas gracias Juan Carlos Cervantes Juan Carlos Cervantes Fíjate déjame decirte Dices que tienes un poquito más de 10 años De 15 años De 10 años De 10 años cantando Empezó el pollito como tu niño Yo creo que sí Porque se ve muy joven Está muy pollito la verdad Y nuevamente te digo amigo Yo te felicito Porque tienes el empuje De interpretar la música mexicana Tienes lo mejor del mundo ¿Dónde te vas a estar presentando últimamente? Próximamente Pues ahorita no tenemos fechas Más que en el herradero Pero si en eventos privados Tenemos por ahí ya varias fechas agendadas En eventos privados Y bueno estamos preparando nuevo material Nada más que estamos trabajando muy duro Porque yo pienso que a finales de este año Sacamos nuevo material discográfico Y sí porque hacer un material discográfico Se lleva su tiempo Y cuesta mucho Cuesta muchísimo Y cuesta Pero cuesta menos que antes Antes sí en verdad Trabajaba uno mucho Y se está Pero se lleva su tiempo por la dedicación ¿No? Así es Cada tema Así es Pues qué bueno Recuérdanos tus redes sociales Para que estén al pendiente las chicas Así es Mi Facebook es Juan Carlos Cervantes Oficial Y también me pueden encontrar en el teléfono 3312-79-5805 Excelente Anótele No se le vaya a olvidar Así es Vamos a invitar a mi amiga Patti Valle Patti De ese lado mija Vamos a despedir el programa Porque el tiempo se nos viene Se nos viene encima Y como siempre Es nuestro primer enemigo Patti ¿Algo más quieres agregar? No pues muchísimas gracias Y pues recordarles Que sigan apoyando Y contratando Ahora sí que Artistas de aquí de Jalisco Llame ya Y ese es un canto de Jalisco Además aquí está pasando La escritilla amigos Para que aclotean sus contrataciones Aquí Del elenco de un canto de Jalisco Juan Carlos Muchas gracias Mi estimado amigo Y esperemos de que No sea la primera vez Sino que me hagas más seguido Aquí al programa Al contrario Así es Muchos éxitos Muchos éxitos Juan Carlos Mi querida Patti Gracias Gracias Mi querida Nathalie Gracias Caudillo Mis amigos A todos ustedes Les agradecemos De antemano Gracias por su atención No le cambien Los dejamos Con los mujeres Por la mación Y vamos a despedirnos ¿Te parece bien? Vamos a dejar a Juan Carlos Aquí en el escenario Desde luego Vamos a escucharlo Él es Juan Carlos Cervantes Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Adelante Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Dicen que por las noches No más se le iba En puro llorar Dicen que no comía No más se le iba En puro tomar Pura ángel mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Sufrió por ella Y hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Duran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Y todavía le esperan a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Palomas Que van a saber De ir de amores Cucurrucucú 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 Paloma Ya no le llores Muchas gracias Un canto a Jalisco buscando estrellas Cucurrucucú Cucurrucú Scroll